Para la verificación y en la compra de tu catalizador, la instalación va por nuestra cuenta. También contamos con el servicio de instalación de silenciadores, colillas, curvas y Flowmaster, así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina, atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco. O llámanos a los teléfonos 331427-2404 y al 3311-347405. Mofres y catalizadores. Te invitamos todos los sábados en punto de las ocho de la noche en tu programa Movimiento de Dementes. Donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de Guadalajara FM. Amigos, les habla Betty Altamirano. Para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia holística, terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de tetahilin, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna, barras de access, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holistic. Estamos de regreso aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, este! ¡Los jeans se pegan! ¡Todo! Ya no usas las de golpeesposas, ¿sí? Las de golpeaje pasos. Ya no me quedan, cabrón. Como aparte esas camisetas neta, güey, se dejaron de usar. Como en el 90, cabrón. No, güey, yo soy todavía moda 80. Uso también short de corredor, güey. Eso es como de Hugo Sánchez. y calcetas a la rodilla con dos rayitas de color de la Wilson y bandita, esas banditas que van aquí para el sudor en la frente como McEnroe y tenis redbook o pony no, es que esos están saliendo otra vez muy anchos se pusieron de moda y fíjate que tengo malas experiencias con la fila pero esa historia ya la contamos hace unas semanas ¿cómo están? pues ¿qué tenemos? ¿qué hay? otro miércoles día del maestro día de Laurita Garza yo creo que es la maestra más famosa de México, tiene corrido debe ser Laurita Garza y el profesor Girajales los dos maestros insignia o la canción de quiero ser la consentida no, 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 pero wey pero maestro es para bien ahorita Garza era medio cabrón pero aquí no habrá buena maestra no me digas que era enseñaba bien enseñaba bien a orillas del río imagínate pregúntale a mí lo voy a ver así pero por enseñar ya eres maestra porque yo conozco varias que que enseñan no, 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 no las didácticas pues muchas felicidades ¿no? a todos los buenos maestros tuvieras un profe que recuerden y a todos los objetos que si no les gustaba la vocación yo no sé qué hacían ahí si por las prestaciones o qué a la mayoría pues sí lamentablemente en el sector al menos en el sector público de México mejor que todos pero pienso que la gran mayoría están ahí por las por las prestaciones prestaciones oye, pero no se cansan de marchar hubo marcha todavía en el de eso ¿ahí? pues por las prestaciones ¿y el calor? por las prestaciones ¿saben quién es buen profesor también? Cantinflas ah, Cantinflas es un personaje de mi agrada pues no pero eso no significa que no sea buen profesor cabrón es que como que no bueno, a mí también nunca, digo nunca fue mi hit Cantinflas bueno, el piporro también fue maestro en algunas películas en el rata, ¿no? no sé que llega de segundón que llega o bueno como haya sido como haya sido felicidades a todos los maestros que de verdad tienen vocación porque hay incluso maestros que ponen todavía de su parte sí hablándolo económico tiempo sacrifican familia ah, no, no claro hay maestros espectaculares así como hay muchos malos hay maestros que qué bárbaros espectaculares y te marcan en tu vida con la vocación claro, güey a mí me marcó una maestra a la frente me dijo que me arrasó en tu escuela de monjas sí pero bueno a todas las maestras que nos obligaban a ponerle el margen rojo a todos los cuadernos claro pero dígate que esas cosas funcionan no, yo creo que a la postre funcionan tú ve ahorita platica con un platica con un chavo así que ves cómo has pedido sí sí, totalmente de acuerdo yo creo que sí había más pues más ganitas de educar aparte de que la la ley ya no los permitía hacerlos reprobar a los niños entonces ah, así es ya ya no había el bienestar era una autoridad recuerden que las autoridades en el pueblo siempre era el padre el doctor y el maestro así es y ahora el maestro ya no pueden no, no pobres de los profesores que les ha tocado esa nueva generación de de chamacos despotas de papás que no les han otorgado esa parte de los nepo babies los nepo babies exactamente triste pero pues bueno ¿qué nos espera? pues muchas gracias a todos los maestros y gracias a todos aquellos que trataron aquellos que decían que no iban a poder manejar un taxi que no iban a salir en la secundaria vean nomás yo quiero ser actriz y véanme donde estoy bueno es que chances sí tenías pues sí pero bueno nunca es tarde miren a los dos guanatos o sea después de esta introducción magistral docente y de vocación ¿qué tenemos Toño? ¿qué traes en la agenda? traemos Romo Zoe pues bueno empezar con ¿te acuerdas que hace unas semanas platicábamos del calorón que estaban viviendo en Brasil? que eran temperaturas bueno nunca antes vistas allá aquí andamos por las mismas nomás que allá pues ya les tocó la época de lluvias se refrescaron y pues es lo clásico hace mucho calor y las lluvias vienen con todo así es una cosa es consecuencia de la otra y en Brasil se los está llevando la chingada literalmente y el agua la chingada y el agua con las inundaciones en el sur de Brasil ha habido inundaciones con saldo de 147 muertos 800 heridos 127 desaparecidos 76 mil rescatados ahí nomás climas climas muy extremos ¿no? y en todo el mundo y se nos viene porque ya está la alerta de huracán aquí en México que entra aleta por el pacífico y entra mañana ¿no? 5 días bueno yo vi que estaba que estaba formando 5 días que estaba formando ahí por el rumbo de Oaxaca Guerrero zona pacífica sí pues ojo porque es una llamada atención lo que está pasando en Brasil para nosotros estar preparados sobre todo que siempre les pega a las comunidades como que más vulnerables bueno es que obviamente las zonas costeras desde luego son las las que les llegan los chingalazos ellos reciben el huracán y en las zonas costeras pues la mayoría es pobreza si bien es cierto que hay unas turísticas con infraestructura pero pues la mayoría son rancherías pueblitos y llega el huracán se olvida ¿sigue activo el plan de M3 aquí en México o lo que sigue también tu presidente no creo que sí sigue activo le cambiaron de nombre pero sigue activo BN3 Bienestar ¿no? pues ya ves que son bien ingeniosos sí pues digo pobres cabrones en Brasil ojalá que oye vi imágenes fuertísimas cabrones incluso como de película caballos arriba del tejado sí ¿cómo le hizo pinche caballo para llegar ahí? pues no son pendejos son buenos son buenos nadadores los caballos creo que sí creo que sí pero imagínate qué nivel llegó el agua para que elevara un flotara un caballo y terminara iba a decir bueno no habrá sido que el pinche o no el caballo te lo subió a la azotea no porque estaba el caballo bueno pues el dueño se fue por un gato o algo pero sí muy fuerte fíjate a mí tan mal que me queda el puñetas del Neymar y es de los de las al menos de los que se sabe de figura pública que ha mandado muchísima ayuda a Brasil con lo que roba y gana bueno él no roba pues él le pagan si hay quien le pague lo que él pide pues no es problema de él pero la verdad es bien por él de las pocas cosas que le puedo alabar a Neymar que ha mandado ayuda ha mandado ayuda económica iberes todo lo que lo que se ha hecho y pues Brasil fuerza se querían acabar a a la Amazonas está en consecuencia del crimen extremo en todo el mundo porque lo que se vino lo empezamos ahora en Dubái ¿no? así es en Dubái exactamente inundaciones en Dubái cuartísimas empezamos este año ya a ver cómo están las granizadas estoy poniendo las primeras pelotas en Monterrey el día domingo la granizada que cayó una pequeña granizada de 10 minutos y bueno unas tremendas bolas de hielo y otra vez el clima caluroso pero pues si el cambio climático nos está afectando cañón realmente estamos viendo un cambio climático la deforestación es tremendo la deforestación y las ciudades ¿no? tuve una ciudad como Guadalajara por ejemplo bueno cualquier ciudad o sea es concreto 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 y son cientos de hectáreas de concreto entonces tú imagínate cuando llueve esa agua que en teoría tenía que filtrarse en la tierra y van los mantos fiáticos pues es concreto entonces no hay filtración los mantos se están secando se hacen las grietas bueno en fin aquí empezamos me parece cuando construyeron la zona de pabellón güey porque dentro de la ciudad era la mayor captación mundial zona de recarga era pabellón sí y pues a base de billetazos y todo se le dio permiso de construir y le dieron en su madre están por si por si dices eso güey o sea algunos ok no a todos ay dios sorry no te digas o sea si 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 está muy duro y fíjate que cuando no acabamos nosotros con el con la deforestaciones o con los nuevos proyectos los incendios cambian o sea no hay para dónde güey y que viene por ejemplo el cultivo del aguacate que también el aguacate berries agave estos cultivos que están saliéndose de control están generando mucha mucha deforestación tenemos una zona aquí en el estado que es todo lo que es la sierra del tigre y zona sur y zona sur hacia ciudad guzmán este era era muy bonito subir hacia la palpa y ver toda esa parte verde y ahorita está convertido en campos plásticos todo todo son plástico plástico hasta donde te alcance la vista son plásticos invernaderos de berries y si tú analizas esa zona de los berries exactamente es la la sierra del tigre y justo pues abajo es chapala entonces todo lo que en teoría tendría que llover en la sierra del tigre pues por propio escurrimiento va para chapala es el sentido común entonces estos señores que cultivan sus berries invierten tanto en los invernaderos de kilométricos ellos también utilizan los cañones anti granizo para evitar para evitar porque saben que una granizada les va a destrozar toda su inversión entonces al 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 usar esos cañones bombardear con cañones es nitrato de plata creo pues produce que obviamente se supone que es anti granizo pero también pues las las nubes como llegan se van o sea entonces no un pinche problema y que no había yo no había escuchado pero también es esta resolana que genera estos plásticos reseca las zonas de arriba claro o sea les genera una zona caliente vaporosa por el reflejo del mismo sol porque no sé si van a tocar más adelante chapala pero si no de una vez porque ahorita que tocas si está más adelante no no de una vez porque niveles históricos en los últimos años de chapala está el 38% de su nivel 38% creo que ya puedes llegar en caballo yo recuerdo bueno antes que nada hay que poner en contexto la gente seguramente ya lo sabe pero si no chapala es el lago más grande de méxico entonces si el lago más grande de méxico está con poca agua pues imaginemos cómo está el resto del país yo recuerdo cuando estaba niño no sé unos quizá unos 8 años hubo una sequía muy fuerte y una vez fuimos a la isla de los alacranes en un camioncito entrabas como si llegabas al muelle y en el muelle pues bajabas y estaban ahí camioncitos te subías al camioncito y te dejaba en la isla el camioncito o sea no había ni una gota de agua hasta la isla de los alacranes así es pues mira el fin de semana estuve allá wey nomás que ya andaba medio lampareado no no pude ver realmente hasta donde llegaba pero pero si se veía muy disminuido wey y hoy que veo noticias que está el 38% de su capacidad donde hay donde hay fotografías en restaurantes ahí en Chapala dentro de su parte de 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 muelle de las inundaciones que tenía Chapala y del acopio de agua que tenía Chapala no sé cuántos metros está su iglesia y tenían que poner unos tablones para que la gente sobre la banqueta pudiera entrar a la iglesia de de la cantidad de agua que había tenemos bueno yo no recuerdo en toda mi vida que haya escuchado una noticia que haya rebasado el nivel del agua yo creo que desde que yo tengo uso de razón ya para mí Chapala ya era un un lago con un problema de escasez de agua muy muy fuerte cuando no es el lirio es la sequía y luego ya sabes que aquí en México no somos gandallas entonces se empieza a secar el agua y se empieza a recorrer el agua y los que hayan alrededor luego empiezan a extenderse ah pues mira el jardín de mi casa y vámonos sí exacto ah pinche gente gandalla triste pero chingos pues conciencia gente a ver que que hacemos que nos pase a ver que tal el temporal de lluvias a ver si ello recupera un poco esperemos que sí que estamos saliendo de la segunda ola de calor vienen unos huracanes pero entramos también a la tercera es este viernes ¿no? hay un contraste ahí entre entre la tercera ola de calor va a entrar algunos estados y la la temporada ciclónica porque por ejemplo yo leí que la tercera ola de calor va a ser del 23 al bueno a partir del 23 entra la segunda pero ahí está los animalitos muriendo en San Luis cabrón todas las aves que murieron animales refugiándose en tiendas de autoservicio o sea algo que no se acostumbró a seguir ahora pinche chilangos saludos pero pues ellos llegaban a 36 38 grados y ya se no hombre en el equipo 38 ni de pedo ni de pedo 34 se estaban muriendo creo que llegaron ahí pero San Luis tenía una sensación técnica arriba de 50 grados y sabes que pasa güey la sequía la sequía no solamente es el agua pues así que que la gente utilizamos la sequía genera un problema en el campo desde luego por los cultivos que bueno si no hay agua pues no hay cultivos y los animales también porque porque al no haber sac pastos al no haber sacatal los personas que tienen ganado no tienen donde o sea sus animales no tienen donde comer entonces ves el montón de animales de campo flacos no es un problema el agua es la base de todo o sea así de sencillo teniendo agua todo está bien no hay agua todo está bien pues pregúntale a Sonora vamos a tener caray más blandita pero la gente aquí de ganado no está acostumbrada obviamente a pasar con esas sequías no 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 ni tienen la la economía o sea en Sonora saben que no van a conseguir no van a salir a pastar nunca en su vida no toda es todo es alfalpa me imagino tipo o sea suplementos que les llevan a los comederos pero hay estados del país donde se utiliza que la gente sale al potrero y llevan a sus animales a que a pastar pastar y pero si no hay pasto que comerse le dan sin la uso y ese es el el número uno de los problemas nos vamos a las ciudades nos vamos a los restaurantes nos vamos a la casa y y no tenemos la cultura del reciclaje de agua este me toca ver en la mañana gente que sale a dejar a los niños y y a las ocho y media nueve de la mañana donde está el calor tremendo siguen barriendo con agua siguen barriendo yo recuerdo una campaña de los noventas que fue cuando empezó a hacer a tratar de hacer conciencia que no barrian con agua ahora pues nosotros que hemos estado al pendiente de algunos o de la mayoría de los debates en los estados y a nivel federal pues de los mayores cuestionamientos que les ha hecho es el juego del agua güey y ahí está ya su candidata del amor y del triampe rd y demás que decía la desalinizamos acabo de un chido de agua calzada y sabe lo que cuesta no yo sí güey pero ella yo creo que no lo veía quería llevar agua dulce al lago de Texcojo güey pero ya lo dijo el cabecita del huevón acuérdate que para agarrar votos desafortunadamente con quien te vas así lo dijo con el pobre y con el que no tiene entonces desafortunadamente este sector de la sociedad les dices agárrate un balde del mar y yérvelo y le quitas la sal y listo para el caldo él y Vicente fueron y aparte no solamente o sea no es el costo nomás de la desalinización pues eso desde luego que es un costo gigantesco ¿no? el costo del bombeo o sea mover el agua por kilómetros es costosísimo porque no es por gravedad no es como los romanos que se han usado acueductos chingonsísimos y toda por gravedad aquí si pretendes llevar del mar a donde la lleves es para arriba a donde la lleves es para arriba y ¿cuánto va a costar bombear esa agua? no güey son pendejadas no claro mira tu tía Xochit güey no dijo que iba a llevar el agua dulce al agua de Texcojo que se hiciera salada y después hacerla dulce otra vez güey y luego uno este si no recuerdo no puedo decir si fue Xochit Claudita o sonrisas que querían hacer un acueducto güey a base de lo que tú dices de bombea güey desde la península de Yucatán hacia el centro del país güey que no es viable cabrón no pero es que volvemos a lo mismo díselo a quien tiene más necesidad díselo a Adam y simplemente dicen wow que padre si claro tuve a un cabrón de 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 Chihuahua y dile le vamos a traer unas ballenas y unas elpines para hacer aquí güey obviamente habrá gente que diga no mames cabrón chido que ver ballenas pero güey habrá gente habrá gente habrá gente güey que es más inocente por llamarle de alguna forma que se la cree güey entonces entonces en campaña dicen que prometer no empobrece güey tú promete lo que tú quieras cabrón al cabo pues ya mira ya pasando el 2 de julio junio de junio sí perdón pues ya güey bye yo conozco un señor güey que dijo que la gastronomía estaba a 10 pesos se la creyeron así es el sistema de salud ya como el de Dinamarca se la creyeron no estamos como en Dinamarca que diciendo que nomás entrando él que nomás por ese simple hecho entrar él y así lo recalcó se acababa la violencia que la gente iba a dejar las armas para tomar los tractores y la chingada abrazos no balas entonces ahorita ahorita vamos a escuchar aparte espérame no es algo extraño güey debimos de haber aprendido Monterrey güey el año pasado cómo estaban si no es por el Cerro del Topo Chico güey cuántas colonias tenían agua allá güey ah pero ya tenían a Samuel güey y aparte iba a llegar pero Samuel es cabrón y Samuel dijo necesitamos que llueva aquí no allá ni allá aquí oye no hubo un pinche estúpido güey que dijo ¿por qué no venimos todos con una botella de agua? a la charla y la aventamos a tener una botella de agua somos cuatro millones con esos cuatro imagínense cuatro millones no güey o sea yo no sé si te veras los cuchillos en los jardines esa sí te toca yo te he visto actuar no me voy a meter con tus poderes porque luego me van a pero oye y hablando de Tesla cabrón la cabrón de ahora en Monterrey güey y y un un intento este de si un intento de vandalismo no vandalismo no quisieron evitar quieren evitar la construcción de una planta de Tesla en Alemania porque se van a deforestar cien hectáreas de árboles y el agua güey por el consumo de agua que van a tener cabrón y Monterrey y Samuelito güey le dieron su camionetita y ahí está la planta güey o sea yo sé que es buena la inversión cabrón pero a costo de qué bueno güey espérame si hablamos si hablamos de costo de qué bien sencillo aquí en Guadalajara cuando tú llegas a Guadalajara al aeropuerto para acá vas a ver un letrero que atraviesa la cargacha pala que dice bienvenido al valle del silicio y hasta lo dice en inglés sí porque en algún momento aquí nos dio mucho gusto que llegara Plex que llegara Jade que llegara Salinas que llegara ese montón de ese montón de de industrias que se dedican a hacer tabletas y componentes electrónicos ¿no? y bueno nos dio muchísimo gusto van a traer muchísimo dinero sí van a dar un chingo de empleos también pero sabes tú cuál fue el costo ¿sabes tú por qué el valle del silicio que era en San Francisco se mudó hacia 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 México hacia México bueno pero la zona se concentró sí güey pero ¿sabes por qué güey? porque allá dijeron aquí no construyen ni una pinche tableta electrónica porque el agua que se utiliza para esos procesos es agua altamente contaminante que no puedes descontaminar ahí está el salto güey entonces te vas a un país del tercer mundo y les dices que hubo cabrones aquí pongo mi planta y te reciben güey con abrazos claro tú sabes en California cuántas cromadoras hay yo conozco algunas aquí en California no hay ni una cromadora en Estados Unidos no sé creo que nada más en dos estados hay cromadoras entonces hay industrias que dices el primer mundo dicen mi madre ¿qué hacemos? pues vámonos a México vámonos a la India vámonos al tercer mundo donde donde allí nos podemos hacemos lo que se nos dé la gana cabrón con un billete de porno pero sí generar en empleos no, 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 claro se trajeron un chingo de argentinos y de indios güey puro que viven de litio que estaban en en Perú Chile y Perú en Chile y Perú ¿qué pasó? o sea volvemos a lo mismo todos esos mantos este acuíferos contaminados pues ve el salto ¿cómo están? no, el salto el salto de Pueñacatlán lo que era la cascada del salto del salto si era asquerosa ahora ya no es asquerosa porque el ni agua tiene simplemente desafortunadamente los que llegan a la ciudad de Guadalajara en estas fechas los que llegan en los vuelos entre las dos de la tarde ocho de la noche es una pestilencia es horrible llegar al aeropuerto en esa hora y esta temporada justo hablabas del salto tú sabes el nivel de cáncer la incidencia de cáncer que hay en el salto la verdad es que no en el salto en el salto la incidencia de cáncer es tremenda pero pues ahí están las distintas consecuencias y hace unas tres semanas tú para allá y precisamente el arroyo o río que tenía no sé según el cauce este hablaba y contábamos me contaban historias de cómo los adultos mayores se bañaban allí y todavía una generación abajo y ahora ya no se puede precisamente por la incidencia de enfermedades quien se va quien se va a meter al salto quien se va a meter al salto a bañarse si estás viendo el agua llena de espuma quien se va a meter hubo una bueno ya ni los camachos sé que ni los chorritos acá en la cola de caballo que había ahí en la primavera que era que era un pues eran las alberquitas naturales de la primavera no sé si les tocó ir pero porque son así es una primavera hacia la zona de donde está Chimulpo y los camachos de aquel lado ah y es Vila Corona de aquel lado lo que retopa con que no los camachos están aquí para la salida de Saltillo no 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 pero los camachos están para Saltillo Chimulpo y agua caliente están en Vila Corona ajá no hacia Saltillo que es parte de allá de ah Saltillo o sea allá para la barranca para la barranca yo me acuerdo hace muchos años que era así como llegar ir a azar carne había un había un pequeño parque el mirador doctor a tele el doctor así es y el abuela wow era llegar como niño y tirarte ahí al río estaba viendo un reportaje en la televisora local que bueno está lleno de espuma es un asco este totalmente echaba a perder ¿no? y sin posibilidad de recuperación no en los próximos dos o cinco años o sea no 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 eso ahora no ha perdido la pregunta aquí es ¿hay que dejarle todo a los objetos del gobierno güey? o nosotros mismos empezar a concientizar güey a ver güey a ver tú puedes ser en tu casa muy consciente y estoy de acuerdo y así que así hay que ser uno así hay que ser uno pero cuando tienes en el gobierno güey las semejantes escorias ¿qué haces güey? o sea finalmente finalmente tú no tú no tú no clausuras güey tú puedes llegar por ejemplo en el río Lerma antes de que llegue a la frente a Lerma Chapala-Santiago ¿no? antes de que llegue a Chapala por ejemplo tú puedes tú puedes checar toda la industria que hay y todos sus todos sus recibos van a Lerma todo el estado de México todos los recibos industriales van a Lerma y tú dime algo tú como ciudadano vas a clausurarlos ¿no? no puedes güey no, no pues empezar a concientizar uno mismo güey la parte que uno puede hacer estoy de acuerdo que es en casa pero eso es algo que es es la parte más chiquita del problema güey sí, sí, sí es el granito güey es el granito güey y es que vivimos en una zona de confort cabrón esperando que el vecino o el de al lado o el de enfrente o el de al que está viviendo el problema güey solucione güey porque nosotros vemos que tienen problemas pues hay que de veras ya empezar a exigir a estos objetos güey porque se nos está acabando nosotros andamos unos 40 años pero pero realmente o sea yo yo cuando era niño pues no lo veías así no pero por más como dices y está bien yo creo que tenemos que empezar de a poco con esta práctica y mientras más granitos hagamos más podemos hacer pero yo siento que nos va a rebasar tarde o temprano ya empezaron con tandas ya nos rebasó ya empezamos con tandas cuánto tiempo tenemos la temporada esta semana santas y pascuas que va a haber tandeos de agua el agua que recibimos a veces en casa las primeras que abres es todo un café un tamarindo un tamarindo entonces sí sí puedes hacerlo y lo comentábamos también ahora en esta temporada de vacaciones el estar en una playa bueno recoge tu basura sí me queda claro que son pequeños procesos y pequeños granitos de arena que podemos hacer pero si el de híjole pues es que si el de arriba no empieza a ser ¿no? no pues son los que tienen el color y la ¿sabes? Acapulco ya has dado por la parte de atrás de Acapulco lo que es Caleti Caletilla ¿todos los desagües? no yo no conozco madres o sea de verdad es bueno yo creo que hasta los filtros se les fueron porque ya te topas al pocodrilo o sea y porque todo cae al mar entonces dices es que mira en el gobierno cada que se aborbe el problema del agua ¿sabes? ¿sabes cuál es la respuesta del gobierno? cada que se topa el tema del agua dinero endeudamiento así es cada que se topa el problema del agua como que para el gobierno es ay qué chingón vamos a poder endeudarnos vamos a conseguir un crédito de tantos miles de millones de pesos porque vamos a cambiar tal tubería porque vamos a hacer una nueva planta de tratamiento porque vamos a hacer esto porque vamos a hacer lo otro para el gobierno eso es lo mejor que le puede pasar sinceramente ¿no? porque eso significa endeudamiento y quién de la sociedad me va a decir que no porque todo el mundo necesita agua y todo el mundo quiere agua de calidad nadie va a decir nada si yo me endeudo para hacer otra chingadera lo mejor sí la gente se me echa encima pero para el agua pues quién me va a decir que no nadie vámonos ahí me endeudo aparte en una ciudad en cualquier ciudad de México porque esto pues bueno no es propio de Guadalajara ¿no? no, no lo estamos sufriendo todo está revuelto a ver todo está revuelto dicen una planta de tratamiento perfecto planta de tratamiento las plantas de tratamiento es como una lavadora de ropa tú lavas vas a poner una de ropa blanca pones una de ropa oscura ¿sí? ok aquí es exactamente igual no existe una sola planta de tratamiento que sea todóloga que te vaya a limpiar el agua de todo tipo hay plantas de tratamiento para desechos para residuos humanos digamos aguas negras ok para ese tipo de aguas hay ciertas plantas de tratamiento pero por ejemplo los metales pesados toda la industria bueno no toda la industria pero gran parte de la industria en sus procesos desechan agua que tienen residuos de metales pesados que son es la base del cáncer ¿no? los metales pesados y problemas neuronales y ni problemas yo quiero que me digan cuántas plantas hay en México que traten y limpien metales pesados ninguna cero no la hay aparte de eso en la ciudad las ciudades están diseñadas de tal forma que los drenajes se mezclan en todas las ciudades de México las aguas de lluvia las aguas que son de residenciales ¿no? de las personas las aguas de la industria todas esas aguas caen al mismo caen llegan al final al mismo lugar entonces ¿cómo pregados vas a tratar el agua si necesitas una planta de tratamiento para agua según la necesidad de cada tipo de agua? así es tenemos un tenemos en México la la yesca la yesca la hidroeléctrica la yesca es la última de son tres el cajón aguamilpa y la yesca ajá y la yesca es la que bueno se presumió con la mayor tecnología para su época la yesca ya tiene treinta y tantos años aproximadamente eh sí unos treinta más o menos quizá y también como estaba comentando ahorita Antonio dentro de este de estos temas políticos lo que tendría que ser la contención de agua el tratamiento de aguas de la yesca nunca ha rebasado más de su sesenta por ciento la yesca es una es una misma cuenca que es que es de aquí de la barranca de Huentitán la barranca o sea es Lerno Chapala Santiago ajá la barranca pasa desde Santiago y llega hasta Nayarit y desemboca el mar ok bueno ya existía el cajón entonces ubiquemos que es el mismo río digamos entonces el cajón llegaba al agua se acumulaba en el embalse y ya se liberaba a la que pasaba por turbinas se generaba energía eléctrica la idea es muy buena del cajón se iba esa misma agua ahora sí que aguas abajo llegaba a agua milpa ok se almacenaba y otra vez y la última era la yesca cuando se hizo la yesca históricamente el cajón y agua milpa no se llenaban estaban estaban turbinando agua a muy poca de su capacidad o sea había capacidad para turbinar mucha agua pero nunca fue necesario porque pues no había agua entonces si tienes dos que no dan abasto para qué haces abajo una gigante si las dos de arriba que son más pequeñas ni siquiera ni siquiera se no tienen ni agua pues lo dijiste hace rato güey dinero dinero sí claro ahora no soy experto obviamente en el tema pero lo que he visto más viable güey en vez de desalinizar el agua pues parece que lo más viable es el tratar el tratar el agua ¿no? las plantas de tratamiento parece que es lo más viable es carísimo o sea es carísimo y aparte pero aún así lo más viable güey pero entonces comienza por separar el agua güey sí las aguas de de sexos humanos que se vayan a una planta de tratamiento y que no se resten con las industriales porque tú no vas a tratar igual el agua que sale de tu casa que el agua de una de una tenería de una o sea no güey espérame aquí está una infinidad de químicos y cosas que en tu casa en tu casa a lo mejor no güey no cabrón vamos a andar todos con quirico pero aquí aquí que vemos güey o sea cualquier persona utiliza tiner para labrar una brocha o sea pintas pintas el cancel de tu casa y el tiner se va se va a la alcantarilla güey por eso no pinto mi casa entonces no güey o sea es un tema extremadamente complejo no tiene solución no y no costaría costaría una fortuna y costaría años y años y años de conciencia social y no conviene pues sí güey pero se no empieza ahorita es que todavía está rutina porque tampoco puedes yo sé que todo el mundo se sabe la la fórmula ¿cuál es la fórmula güey? que hubo güey o sea para que veas que todos se la saben güey pero no es tan fácil hacer la moleta no pero es que ahorita todos estamos bien acostumbrados y tenemos la facilidad de alguna u otra manera de comprar agua y es lo que decimos bueno pues mientras yo el día que esta agua déjame que te llegue para la que ya no puedas beberla que esa sí se complique en ese momento yo creo que vamos a tener un problema el agua el agua se va a terminar de batizar y yo me imagino que donde hay una tragedia siempre hay una oportunidad y habrá alguien que vea su oportunidad así se ha hecho el mundo güey y se privatiza el agua jodios mira shalom porque sé que mira todos aquí hemos visto y me imagino que en cualquier ciudad que nos estén escuchando ¿no? aquí en Guadalajara todos los cuántos edificios hemos visto en construcción en los últimos 10 años a donde salgas ves a donde salgas ves edificios en construcción así es entonces donde antes tenías una casa por ejemplo una casa que medía 250 metros cuadrados que vivían 4 o 5 personas y un perro ahorita te van a levantar ahí 15 pisos ¿cuánta gente hay vivir ahí? ajalén ¿tienes agua? ¿tienes agua? ¿para abastecer eso? no ¿por qué? porque a ver la tubería cuando se diseñó esa cuadra esa colonia se metió una tubería de tal capacidad ¿no? el desalojo güey como solo para para ir güey entonces la infraestructura nunca fue diseñada para decir en esta manzana van a vivir 500 personas perfecto solo en esa manzana van a vivir 3000 personas o 5000 personas ¿cómo le vas a hacer? de entrada es la infraestructura y dos supongamos que la infraestructura se cambiara fabulosa ¿sí güey? ¿y el agua de dónde la vas a sacar? ¿de dónde la vas a sacar? ya tienes los tubos chingones ya tienes todo chingón ¿ok? ¿y el agua? vas a llenar el tinaco hay un grupo de empresarios en Ciudad de México en Monterrey que ya están haciendo eso están con unos contenedores no recuerdo el proceso y están generando agua claro está que para generar un ¿cuánto es la capacidad de un rotoplast? no bueno el más grande es 1000 el tinaco más grande el mediano residencial o el que iba por el 1000 por López Mateos ¿no? ah una máquina que está generando pero obviamente te tardará no 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 y el costo 8 10 horas ¿no? el costo y va para sectores económicos muy fuertes ¿no? porque está promocionando en zona residencial tú ve todas las placitas que están haciendo pasas por una plaza nueva y ves todo el día llegar pipas de agua a hacer la plaza los aljibes de la plaza ¿por qué? porque simplemente en la red no hay agua entonces una plaza un edificio necesitan que estén pipas todo el tiempo llenando agua ¿cuánto cuesta eso? yo me imagino ¿sabes yo qué haría? y la gente me va a mentar la madre seguramente yo yo subiría el precio del agua muy cabrón o sea yo en verdad triste pero yo diría güey te la vas a pensar bien cabrón en cómo te bañas te la vas a pensar cabrón en cuántas veces vas a lavar ropa te la vas a pensar en lavar tus trastes cabrón y dejar el grifo abierto estás viendo que uno no se baña güey bueno güey pero tú te bañas no por falta de dinero eres muy rico güey pero tú te bañas porque eres a campo eres muy grosón en miel como Cleopatra pero en verdad en verdad la solución es la solución es esa güey porque hasta que nosotros no nos pegue en el bolsillo algo es cuando es cuando empezamos a racionalizar ahí te va mi granito de arena yo por ejemplo cada mes aquí en día me baño se tapa el caño como dice la cáscara guarda el palo oh ¿eso ibas a decir? no no ¿qué van a decir nuestro público? no justamente lo que decía Toño pues en esta misma problemática de que todo caiga al mismo cause cada 15 días yo me retocaba el cabello y fue una de las veces y dije ¿les todo este tinterío a dónde va? porque de verdad eran unas cosas que me pasaban yo decía bueno de alguna manera el químico del jabón para lavar los plastes pues sí bueno hay algunos que son biodegradables digo no significa que son menos dañinos menos dañinos pero por ejemplo los peróxidos ay carajo simplemente los detergentes yo sigo usando de la foca y roma güey pues eso es que no traen una foquita güey tú estás de acuerdo que nada que traiga una pinche foquita bebé puede causar la oiga no es momento de concientizar güey tenemos que aclarar a la gente que nos escucha a los cinco que nos oyen tenemos que aclarar que si teníamos preparado traemos varios temas pero en verdad este tema creo que es tan importante que opaca a los demás güey y varios programas o sea tenemos que darle prioridad a eso porque pues está chingado es momento de concientizar no digo que nos volvamos activistas ni la pinche gretel ni amarrarnos ahí a la orilla del lago pero sí concientizar porque si no empezamos ahorita ¿cuándo? a ver ¿qué tenemos de de comentarios para seguirle con la agenda hay una propuesta y esta viene de las de los de allá de ojito rasgado y se me hace bien nada más que es el tema de no quererlo hacer el tanque de tu baño lavarte los dientes y que esa misma que está el mismo lavado y cayera al depósito y de ahí al depósito simplemente mira simplemente en cada casa en cada casa tienes tu patio porque bueno antes había jardín pero hay casas que yo por ejemplo dije la chingada pues un jardín mucho pedo ¿no? entonces dices bueno al menos si yo pese a unos bajantes que son que son económicos y que llegaran a un pozo de absorción mínimo o sea mínimo decir este hago un pozo de absorción y que todo el agua que llueve en mi azotea que llueve en mi patio bueno que se vaya y que al menos rellene esos partos feriáticos ¿no? de abajo de tu casa si todos diciéramos eso pues algo ayudaría arrancamos con los saludos Jimena Sánchez saludos al programa La Tocadera saludos a todos los maestros por su día oye esta Jimena ¿no es la de Fox? ah no sé no lo vi al Jimena Fernando Esquer ándale ¿era ese mismo Esquer? saludos desde Culiacán saludos al al mundo ¿qué pasó? nosotros alabando a tus maestros que te habían enseñado al mundo docente del mundo saludos a la tocadera saludos Fernando la taquigrafía que me deja mi celular aparte lo tienes en cursiva no chingues Susy Torres chavos ¿para cuándo llegará la lluvia aquí en Guadalajara? híjole ¿qué no Susy Torres es la de Jimena güey? no somos chamales la nalgona del crimen pues te estoy diciendo hoy traemos pura artista aquí nos saludan ella nos debería decir Susy Torres Jimena Sánchez bueno Diego Ramírez saludos desde Zapopan Centro para la tocadera aquí escuchando su excelente programa muchísimas gracias nunca falta ella Regina Torres saludos para Sue y Toño y el doctor muchísimas gracias Regina ¿qué opinan de que en Guadalajara nos estamos quedando sin agua? ya son varios días casi la semana sí pues es que pues si no hay si no hay no hay si no hay se nos está acabando se nos está acabando Daniela González saludos a la tocadera un gran saludo desde Tonalá es triste el tema del agua en la ciudad y ahora somos cazadores de agua en la madrugada que nos abre el paso de agua es cierto Daniela estaba escuchando el reportaje principalmente zonas en Tonalá donde se está despertando la gente a las 2 de la mañana de 2 a 4 de la mañana para recibir esos pequeños chorritos de agua y que aparte esta agua les llega sí, sí, sí en qué condición así es a cuidarla Daniela Ana Luisa Ramos saludos de Ciudad del Carmen Campeche saludos a la tocadera es primavera es primera vez que les escucho Ana Luisa pues que sea la primera hay muchas más y nos manda un mensaje si nos recomiendas último comercial gente el programa lo suben también a la plataforma de YouTube ahí nos pueden recomendar lo pueden volver a ver lo pueden compartir y le pueden dar like pueden dejar sus comentarios la sube siempre está al pendiente y los lee claro así que síganos también en YouTube y recomiéndenos es perdón no, no, no es un tema yo lo pienso en generaciones futuras ¿no? de alguna manera estamos más fallados que ya están aquí ellos ya nacieron ya nacieron así es y es donde híjole nos ¿qué les estamos dejando? ¿no? no nada más es el agua son los cambios climáticos es todo la deforestación que está habiendo zonas naturales los incendios por ejemplo el día que no nos puse a acompañar estamos hablando de los incendios en Valle de Bravo los incendios que tenemos aquí en el estado y en varios incendios forestales en todo el país el tema del agua yo creo que es la base principal de de la supervivencia claro pues es la base de la vida de la vida ¿qué más tenemos para seguir aprovechar ya que andamos voy a ligar un tema me voy a brincar de un montón que teníamos pero voy a voy a brincar otro porque es también un tema de conciencia y creo que va va muy de la mano con las personas ¿no? y me refiero a la persona cuando hablo de personas no hablo de la gente sino pues una persona se supone que tiene ciertas cualidades ¿no? cualidades éticas morales etcétera o sea no vamos a hablar de política no esos cabrones no son ya están cayendo no 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 ya estamos llegando a época final pero bueno échale toño y una nota güey que me encarronó me indignó es de un rastro municipal en Atotonilco cerca aquí muy cerca de Chapala por cierto y como siempre decimos ¿no? esta nota bueno ocurrió aquí aquí cerca en Jalisco pero no significa que no ocurra en otros lugares de México donde se toman unos videos de la matanza de animales hijo de su madre güey este la forma que lo sacrifican si o sea realmente sabemos ¿no? que matar un animal pues me imagino que nunca es muy agradable ¿no? pero bueno entendemos que finalmente comemos animales sin que es necesario y bueno pues pero pues uno dice bueno seamos una sociedad civilizada y busquemos la forma de sacrificar a ese animal de una manera civilizada ¿no? de una manera donde el animal tenga el mismo sufrimiento todos hemos escuchado historias de rastros todos 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 de rastros de cerdos de rastros de caballos de bovinos porcinos de todo tipo estas imágenes pues es un tipo con un con un marro literalmente un marro eléctrico no 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 un marro como ablandador de carne como un martillo grande que tú usas para tumbar una barra ¿sí? güey y con eso le dan entonces está la res y el güey llega agarra el agarra el marro y tómala en la cabeza la res automáticamente cae al momento pero si de uno güey no espérame el tema es que no es de uno o sea la res cae porque recibió un marro en la cabeza imagínate y ya que está la res en el suelo pues le sigue dando de marros en la cabeza hasta que la mata entonces bueno que somos mamuts señor mira es otra vez güey esas cosas que realmente emputan esa es la palabra güey que emputan que dan rabia güey yo no entiendo la forma tan sádica a ver pero ¿sabes qué güey? si ese México o sea ese la pregunta es ese es nuestro ese es nuestro México güey o sea en México este video bueno pues eh salió de ahí ¿no? te aseguro que en mil rastros de todo el país así es en pueblos se le dan deben ser prácticas similares güey o quizá más brutales no lo sé güey pero yo digo chingada madre esas personas son las que votan porque ese señor que está matando con animal amarrazos tiene derecho al voto güey esa persona ¿tú crees que vas a llegar con ese señor a decirle oiga señor cuide su agua? si el señor si al señor le va a matar animal de amarrazos güey en la cabeza ¿tú crees que ese señor lo vas a concientizar de que cuide el agua? bueno es el estilo de vida con que crecen güey pero también pues no todos no todos tienen las posibilidades eso ya sería del gobierno del ayuntamiento güey darles un un moto hay una inyección en la pistola no es obligación de ellos se supone que ellos tienen obligación de hacer un reglamento los rastros son negocios particulares y el particular tiene que tener no es del ayuntamiento güey bueno si hay rastros municipales si hay rastros municipales así es este bueno si tienes razón yo creo que ese también hay rastros particulares pero también hay rastros municipales este pero bueno güey güey pero lo matan así sufre más el animalito cabrón o sea la carne no se queda blandita porque le causas un estrés al animal a ver güey a mí me vale madre cómo crea la carne güey es el tema de decir cómo es posible que ahorita que sentimos que somos personas medianamente civilizadas todavía a la vuelta de la esquina y mira güey y en verdad insisto este güey le tocó la mala suerte no de que lo grabaron yo te aseguro güey que cualquiera de nosotros que vaya a un rastro queda impactado sí queda impactado impresionante y rastros que a lo mejor dices bueno cumplen con la cumplen con la normativa ok y está culero esto pero bueno al menos cumplen pero o sea pero pero hay muchísimos más que no y cuando tú ves esas cosas güey cuando ves el tema del agua cuando ves todo lo que pasa o sea en verdad güey es que es es algo cabrón es algo que 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 es depresivo güey cuando ves todo el entorno incendios forestales no hay agua cabrón de matando animales todavía martillazos güey los candidatos que tenemos o sea toda la gente del mundo mames mira güey la única nota buena que traía el día de hoy era que por fin Playmobil esos juguetes cierran desaparecen cierran sus puertas pero por fin no güey no güey a mí me encantó y se ponían los aburridos de hueva cuando cuando llegaba la tía esa tía que te caía gorda y que ella sabía que le caías mal que te caía mal te regalaba un Playmobil ayer me encantó pero por qué güey aburridos güey pinches muñecos casi con las manitas así como para hacer una como para traer una chela en la mano en cada mano no manos güey hay más cosas muy poco articulados a ese tamaño no güey era bueno era de hueva era de hueva y es la única noticia buena en mi opinión güey que por fin Playmobil ya cierra pero oye pinche hoy hemos hecho hoy se nos fue el programa hoy no hubo programa del bienestar güey hoy fue puro programa activista pero es que sabes que como dice acá mi amigo Toño si te pones a también hablar en estos momentos de todo lo que es las últimas campañas también no lo dejamos para más adelante porque estamos llegando al final de los tiempos de humildad te da otra de depresión de decir es en serio que tengan que tengan ese cinismo de decir cosas como que salinizamos el agua después van a decir que hay que tronar cerros porque de ahí hay mucho otra nota pero quiero reírme no quiero terminar de enojar el programa no cabrón pues pues una de las propuestas fíjate de hecho güey que de las menos de las menos locas que he escuchado y que digo bueno esta tiene un poquito de sentido de cordura es una propuesta que hizo el PRI de de casetas casetas de cobre de autopistas gratuitas durante periodos vacacionales para automovilistas durante periodos vacacionales y bueno pinches moteros güey y puentes güey que tienen los moteros y güey y me pareció me pareció dije mira vaya güey una una más o menos coherente porque dices bueno esa lanita que te ibas a gastar las casetas pues igual te las gastas al lugar a donde vayas y pues le cae más la nica no se es flujo para el turismo incentiva o sea incentiva el turismo y yo dije mira que buena idea en los puentes no hay casetas dije no obviamente los concesionarios de las autopistas no les va a parecer tan buena idea ¿verdad? pues no cabrón y de todo no siempre las están arreglando güey o sea no hay carretera de peaje güey que transites en este país que no le estén dando mantenimiento ¿para qué chingado? o sea yo sé que se les tiene que dar mantenimiento güey pero hay unas obras interminables güey y siempre el mismo pinche tramo bueno al estilo al estilo Guadalajara aquí en Guadalajara para los que no sepan el gobierno es experto en destruir bueno Pablo Neruda llegaron la destrucción o sea aquí en Guadalajara llegan vamos a reparar la calle destruyen la calle y eso empezamos se van se van y ya como a los tres meses más o menos llega un albañil con su cigarro como que le echa lente ya sabes echando apuntes una libretita que no sé que tiene echando el lápiz en la lengua y luego ya dices oiga maestro que onda llévate ya que pasó maestro pues ahí andamos viendo bueno ahí andamos viendo este yo creo que sí y ya como a los dos meses pues ya como que llega una cuadrilla ya con mucha hueva y empieza pero me cae de madre que aquí eso les encanta siempre arrancan en temporadas previas destrozar destrozar irse y luego ya volver y hoy llega otra administración en las autopistas en las autopistas es igual en las autopistas le parten su madre a 10 kilómetros a 10 kilómetros y ya empiezan despacito despacito y se dice bueno wey no le puede romper a su madre a dos kilómetros y ya que esté de esos dos kilómetros romperle su madre por dos kilómetros cabrón para que luego a mitad de los 6 kilómetros que ya tronaron y en Hachim no hay salida ¿será puro ingeniero y arquitecto que se graduaron en tiempos de pandemia o qué chingos las ciclovías Guadalajara se adornó de ciclovías por el tema de todos los personajes el tema de todos los que se transportan en bicicletas de estas ciclovías no hay ninguna dentro de estas zonas donde verdaderamente la gente ya los necesita no hay están en carretera al salto no están en no todas salieron la última que nos están construyendo aquí en Copérnico una avenida cuatro carriles nos dejaron dos carriles y medio porque pues bueno pero eso tiene que ver lo que pasa que una organización a nivel mundial es si tu ciudad tiene tantos kilómetros de ciclovías te dan un aporte económico tiene que ser de las dos principales hay que partirle su madre a la movilidad de la ciudad para que nos den un aporte económico pero me refiero para que sepan no hasta el transbondo pero por ejemplo digo y sabes lo que cuestan esas cintas ciclovías no güey lo que cuestan en lo que las en lo que las en lo que las si pagamos un pinche carrusel ya lo quisiera Walt Disney ya lo quisiera Ciclacs lo que pagaron les dije que no quería terminar en lo que chinga una ciudad como Amsterdam que digo no recuerdo datos exactos pero si tiene 10 vehículos tiene 15 bicicletas tiene 18 bicicletas todos estos vehículos están guardados circularán 2, 3 pero sin ser la situación de un apoyo económico en Amsterdam si tú dejas guardado tu vehículo el apoyo te lo dan a ti para tener mejor vialidad para que puedas viajar tu bicicleta en cierta estación de tren en cierta estación si pero pero sabes cuánto mide Amsterdam en Guadalajara caben 50 Amsterdam y el clima de Amsterdam que se salga ahorita alguien en bicicleta a las 2 de la tarde con 37 grados centígrados a irse al centro las dimensiones son diferentes el dinero está cayendo a los agentes del gobierno y además aquí estás viendo que estamos contaminando los ríos has visto cómo están los ríos de Amsterdam lo que sacan de bicicletas también ah pero ahí los limpian cada 3 años 4 años hasta un carro sacaron esta última vez que un mochito por cierto además una última para terminar no tenemos que tener 7.56 una rapidita pues una rapidita eh pues será bueno pues mira vamos a aventarnos esta el del avión el del avión el vuelo de china el vuelo de china si como ven que ya se se reabrió el puente china ciudad de méxico pekín o sea méxico china es el vuelo más largo de la historia de china son 16 horas 18 a 18 son 18 18 horas más de 18 horas arriba de un avión no wey y con los de volar y son mexicanos esos objetos no están ni jacahuates wey te ibas apretado cabrón hablando de volar y si me hablando de no te faltó aeroméxico wey viva aerobús oigan les quiero contar un chisme es chisme para que más o menos se la sepan pues quise comprar un vuelo compré un vuelo de guadalajara san francisco pues ya sabes me meto la plataforma y todo el pedo en aeroméxico el vuelo salía en 24 dos vuelos dos vuelos redondos 24 mil 944 pesos pues me vas a ir a ver a los forinaires y no me dijiste wey que es correcto es que tú te llevas todo el presupuesto a la tocadera 24 mil 994 pesos dos vuelos dos vuelos redondos guadalajara san francisco ok y ya sabes que delta es socio de aeroméxico entonces delta también te ofrece los vuelos de aeroméxico o sea te lo vende delta pero es operado por aeroméxico en la página de delta en ese mismo en esa misma mañana los dos costaron 10 mil 540 entonces utilice su cupón no le compren de aeroméxico compren váyanse a la página de delta y se ahorran la mitad que tal de ratitos cabrones bueno pues ahora si gente síganos todos los miércoles a las 7 de la tarde en punto a través de guanatos fm si usted quiere compartir el video volverlo a ver o participar este so está muy al pendiente de los comentarios síganos en facebook denle like y compartir siempre que quiere decir esta chingadera ¿no? siga con la hoy juegan chivas america entonces arriba chivas no pero bueno sí siga con la programación de guanatos fm y nos vemos el siguiente miércoles a ver cómo andamos de calores hoy en su programa activista bye 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 Gracias por ver el video.